Y hay opiniones encontradas en Colón por la demolición de la casa condenada en calle 3 Bolívar. Vamos con Delfia Cortés nuevamente que nos explica qué es lo que está ocurriendo, Delfia. Adelante. Así es compañera Yami, como lo estás diciendo, y son opiniones encontradas porque ahora también sale a declarar la bisnieta de Pedro Prestán. Hablamos de la señora Sonia Eller, quien ha manifestado que en esa vivienda que se demolió, que es la vivienda 3023 de la calle 3 y Bolívar, allí estuvo su bisabuelo cuando hizo también la herencia para su familia. Sin embargo, pues también el equipo de noticias ha estado buscando otras informaciones con historiadores aquí en Colón que han indicado que precisamente no fue en esa casa, sino que por allí pasaba el tren y ahí ahorcaron a Pedro Prestán. Sin embargo, ellos indican, los historiadores, que no pueden tampoco ir en contra de lo que indica la bisnieta, toda vez de que por ser familia pueden tener una mejor información. Surge pues la polémica de opiniones, sobre todo vamos a escuchar al historiador, el profesor César Quijano, del Centro Regional Universitario de Colón, donde él manifiesta que esto se ha hecho muy grande, toda vez de que hay un diputado involucrado en el caso del diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez, y que pues no tiene nada que ver para que él tome esa autorización de demoler un edificio, pero que el alcalde de Colón, Alec Lee, de pronto tuviera que ver algo por el tema del ornato y el orden de la ciudad. También pudimos conversar con conocedores en el tema, por ejemplo, la exdirectora de Patrimonio Histórico de Panamá a nivel nacional, Arianna Limayón, y también conversamos con personas. Vamos a escuchar primero al historiador César Quijano, que nos da declaraciones sobre este tema. El otro detalle de esto es el inmueble demolido, porque de repente si hubiese sido cualquier otro, no hace tanto ruido. Ese inmueble tiene una connotación histórica por dos razones. Ese inmueble está ligado a Pedro Prestán en sus últimos días, y está también una connotación que es un inmueble por su antigüedad y por el aspecto arquitectónico que presenta, que eso también está a considerarse como un patrimonio histórico y arquitectónico en este caso. Entonces, se tuvo que haber tenido cuidado al momento de tomar esa decisión, cosa que no se hizo, simplemente se demolió, como quien dice a la brava, a lo bruto, como quien diría, y bueno, ahora tenemos la consecuencia ahí que es lamentarla. Ok, bueno, primero que todo hay que aclarar que todos estos edificios, muchos de estos edificios o conjuntos monumentales están protegidos por la ley 47 del 2002, que fue propuesta por el diputado de entonces partido PRD, Miguel Bush, y por ende, pues esta ley se tiene que cumplir. Esto aquí no es un capricho, que si es un capricho de patrimonio, que si es un capricho de la espía, es una ley de la República y es exactamente lo mismo que cualquier ley que exista, que todos los ciudadanos, y por supuesto, aún más, un diputado y un alcalde deben dar el ejemplo. Por supuesto que todos los que vivimos en Colón sabemos que hay muchos edificios que están en mal estado, que hay muchos edificios que de repente requieren ser demolidos, por supuesto, porque hay que proteger la vida de las personas por encima de cualquier cosa, pero esto requiere un proceso, y el proceso es solicitar a la Oficina del Patrimonio Histórico que existen edificios que representan un peligro, que sea una inspección, y que se pueda tomar la decisión de que sea demolido o que se mantenga la fachada, aparte de eso, que también es muy importante el hecho de que no solamente es que se tumbe el edificio, sino que también se haga un inventario del mismo, porque si en un futuro se quiere hacer una réplica, no hay forma de poder hacer una réplica si no se tiene ni siquiera una foto del edificio como estaba, alguna información que se pudiera utilizar para el futuro, y esto es lo que se le está quitando a todos los colonenses. Era parte de lo que indicaba la ingeniera Arianna Limayón, ella fue directora de Patrimonio Histórico, también nosotros pudimos abordar a varios colonenses que daban su opinión y decían que de todas maneras era una trampa de muerte estos edificios, toda vez que recordamos aquí hace varios años atrás, en la calle 10 se dio una situación cuando cayó una loza a una pequeña de aproximadamente tres añitos y que la misma falleció, y por eso fue que se ha tomado esta decisión, les informo que la ley 47, en este caso del 2002, que fue presentada por Miguel Bush en ese tiempo diputado, entonces le da pues también lo que es esta protección a Patrimonio Histórico aquí en Colón, pero sin embargo se indica que el Patrimonio Histórico no hace nada, no hace nada tampoco el Ministerio de la Vivienda, y por eso pues que toman la decisión de tumbar los edificios para evitar que estos también puedan caer las lozas sobre las personas, sobre los vehículos y puedan acarrear un accidente mayor. Esa fue la decisión que se tomó por las autoridades, en este caso por el alcalde Alex Lee, el diputado Airo Salazar, quien daba pues esta información. Es lo que podemos informar desde Colón. Soy Delfia Cortés, Next Noticias. Gracias Delfia por el informe. Vamos a escuchar también comentarios de la población, algunas personas que también estuvieron hablando contigo acerca de esta situación de la demolición, Delfia. Es que esa fue la casa de Prestán, que debería ser de mucho significado para, no solamente este gobierno, todos los gobiernos que han estado, han debido mantener el edificio, pero el edificio era un desastre total. Era criadero de mosquitos, las ratas, toda clase de... Entonces, necesariamente en Colón hay que hacer una serie de ese tipo de eliminación de edificios que están en esas condiciones, porque aquí la gente está viviendo mal, la gente que se encuentra viviendo aquí. Desafortunadamente, los que estaban encargados de mantener por lo menos el edificio, como cuestiones históricas, no lo hicieron. Han demolido toda esa casa vieja, y eso por cualquier motivo también le puede caer a la gente cuando uno puede estar pasando también. Bueno, opinión Delfia de los moradores de la provincia de Colón. Correcto, esa es la opinión de los moradores, y si nos damos cuenta, lo que es la población colonense está de acuerdo con la demolición, sin embargo, también recordemos que hay historiadores, familiares también de Pedro Prestán, que no están de acuerdo, y surge la polémica que importa más la vida, de pronto que caiga una loza, o de pronto mantener, en este caso, este patrimonio, pero apuntalar los edificios, porque definitivamente están abandonados. Es lo que podemos informar desde la provincia de Colón. Soy Delfia Cortés. Adelante.